Porque nos vienen a visitar gente del PRO, mire, Mercedes Condese, Diego Bocconi, ¿cómo les va? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Bueno, Diego, estaba ansioso por hablar, pero... Bueno, estuve viendo algunos proyectos de comunicaciones que presentaron en la última sesión y creo que tiene que ver con los convenios urbanísticos. Este sistema que tiene el municipio de hacerse de tierras, que yo digo que es muy piola, pero que no soluciona el problema a corto plazo, sino a muy largo plazo, porque la tierra que recibe el municipio recién la puede acceder a ella una vez que esté escriturado el bien, pero todos sabemos que para que pase eso pasa una concedida cantidad de tiempo, ¿no? La preventa, un montón de cosas. ¿Qué pidieron ahí ustedes? Sí, no solo... ¿Alguna opción con respecto a la...? Sí, doctora. No viene a satisfacer ni mínimamente la importante demanda que tenemos en ese aspecto. No te olvides que hace un año, precisamente, tuvimos un acampe donde realmente quedó de manifiesto una problemática real que tiene San Andrés de Giles, que es el acceso a la vivienda. Que sabemos que no es un problema que tiene Giles en particular, sino que es un problema que existe generalizado en nuestro país debido, bueno, a la situación económica en la que estamos viviendo, donde cada vez se hace más difícil y más complicado acceder a la vivienda. Y, bueno, la intención de este proyecto fue conocer un poco qué es lo que nosotros cuando llega el proyecto al Consejo Deliberante, es porque ya tuvo todos los vistos, ya pasó por todas las oficinas del municipio y donde ya está en condiciones de ser aprobado. Y lo que nosotros queremos saber es cuántos convenios o cuántas posibilidades o cuántas existen en trámite. O sea, no sabemos cuántas personas, inversores, han solicitado al municipio iniciar estos trámites para convenir con la municipalidad esta posibilidad de loteo. Entonces, esa era la intención. A nosotros nos cuesta mucho tener datos en lo que se refiere al municipio. O sea, nos cuesta porque, bueno, obviamente somos el departamento deliberativo y no conocemos un montón de cosas que pasan en el ejecutivo. Entonces, bueno, utilizamos este tipo de herramienta, que es la comunicación, para tomar conocimiento de estas cuestiones que nos parecen de vital importancia. Saber cuántos convenios hay para firmarse o cuántos están en tratamiento, qué cantidad de loteos existen y qué cantidad de lotes. O sea, son un montón de información que necesitamos para, bueno, primero para controlar un poco qué es la función que tiene el Consejo Deliberante y principalmente la oposición. Y después, bueno, para saber a dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir nosotros como oposición en ese sentido. No, pero además está, claro, está todo esto de la estadística, ¿no? Que es innecesaria, digo, la oficina estadística no arranca, a pesar que está ahí una partida económica y la necesidad que tienen, no solamente ustedes, ¿no? Cualquier persona por saber la estadística de Giles, ¿no? El otro día que lo hablamos con vos, lo hablamos en la radio, querés venir a poner un kiosco en un lugar, tenés que saber cuántos kioscos hay en la zona a ver si te conviene o no, ¿no? Es lo primero que cuando entramos al Consejo Deliberante nos comprometimos a acompañar un proyecto que ya estaba, acompañamos y, bueno, estamos esperando una comunicación respecto a cuáles son las mediciones, cuál va a ser la modalidad de datos para saber después de un tiempo qué se va a presentar y en qué se está trabajando. Como esto, no solamente sirve para políticas públicas, sino para los privados, saber cuál es el desarrollo geográfico, económico de la ciudad, para poder establecer, el negocio y ver las necesidades. Ya lo creo. Y además, Mercedes, para saber en qué punto estamos parados en necesidad habitacional, ¿no? Cualquier definición que vos quieras tomar, cualquier decisión que vos quieras tomar, asumir, cualquier decisión política, las que tienen que ver con la salud, también tienen que ver con las estadísticas. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánta gente hoy está demandando el hospital, sabemos que es el único efector de salud y que todos ante la primera cuestión acudimos al hospital, pero no sabemos realmente cuánta gente acude por día, qué necesidades hay, cuáles son los servicios que más se utilizan. Las estadísticas son necesarias para cualquier definición política, para cualquier decisión. Yo creo que en este momento, si hay algo que falta o que no se percibe, son decisiones políticas dentro de este departamento ejecutivo. Creo que este intendente, que es un intendente interino, como todos sabemos, está recibiendo muchísimo dinero para ejecutar obras, dinero que proviene de la Nación y que proviene de la provincia, pero vemos que en algunos aspectos donde hace falta, no dinero, sino tomar decisiones, saber hacia dónde quiero ir, por qué quiero ir en ese sentido. No notamos definiciones en ese sentido. Y realmente estamos convencidos que para tomar decisiones y para saber a dónde tenés que apuntar y cómo lo debés hacer, los números son indispensables. Sí, son indispensables, sí. Por eso, y sabemos que además, en este presupuesto que aprobamos, el presupuesto para este año, que se está ejecutando, ya la oficina de estadísticas tiene recursos asignados, así que entendemos que tiene que estar trabajando en ese sentido. Y creo que es un elemento, que es un insumo, un insumo, tanto para el funcionario público de la oposición, del oficialismo, como para también la ciudadanía en general. Por eso nosotros también hicimos el proyecto de apertura de datos, para acompañar un poco esto, para que la información que tenga el municipio... ¿Y qué diferencia hay, perdóname, entre la estadística y la apertura de datos? No, la apertura de datos es un sistema que permite que de manera accesible y digital, vos puedas conocer determinados números que te puedan interesar. Sí. Y era un poco el ejemplo que vos diste del kiosco. Bueno, yo quiero poner un kiosco, entro a la página municipal y puedo conocer cuántos kioscos existen, cuáles son... Para darte un ejemplo burdo, pero para eso sí, para muchísimas otras cosas más o para cualquier otra decisión que vos quieras tomar como particular. Y ni que hablar para el control. Nos cuesta mucho acceder a la información. Bueno, está también el tema del boletín oficial municipal, que tiene una demora, creo que el último es de marzo del 2022. No, el último boletín se publicó el 31 de agosto del 2022, pero contiene información del mes de marzo del 2022. O sea que falta volcar casi seis meses en la información. Y sí, además que otro proyecto que nosotros presentamos en ese sentido es el tema del boletín oficial digital, que eso facilita muchísimo. Y no puede ser... Vos pensá que nosotros hace poco aprobamos la rendición de cuentas, seguramente eso lo va a poder explicar mucho mejor Diego, y tuvimos que tomar conocimiento de todos los decretos que se habían hecho en los últimos tiempos, porque si no, no tenemos acceso. Y eso tendremos que tener continuamente acceso. El boletín que tiene colgado la municipalidad en su página es un boletín municipal general de toda la provincia. Sí, vos, un sistema. O sea, hay contrase de todos los partidos, ¿no? Y ahí hay, creo que... Hay dos ítems, no me acuerdo si son ordenanzas, si otros son... Decretos o resoluciones. Son resoluciones. Pero hay un trazo enorme, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que charlamos en la comisión de presupuesto al tratar la rendición de cuentas, que no solamente contiene los números de la propia rendición en todos sus aspectos, sino que contienen decretos de todos los movimientos de ajuste de partidas presupuestarias que se fueron haciendo, claro, y las terminamos aprobando. Bueno, ese fue uno de los puntos que charlamos dentro de la comisión y que el tener la publicidad en tiempo y forma de esos decretos agiliza mucho más cualquier tratamiento a futuro y cualquier consulta que podamos hacer en el momento en que sucede. Bueno, eso fue uno de los puntos relevantes. Sí, me extraña mucho que tanta demora, porque es un laburo que no es muy complicado, es un laburo de data entry, hoy se escanea en PDF, se puede subir documentos muy fácilmente. Nos vemos en muchos municipios cómo funciona y, a ver, basta recorrer un poquito y tienen. Hay un organismo que... Claro, la Asociación Argentina de Asesoramiento Financiero, que es la que releva y estudia la transparencia de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que precisamente nuestro municipio está muy mal catalogado. Por esto, por la falta de información. Por la falta de transparencia, porque además esto que nosotros estamos hablando se podría trasladar en muchísimas otras cosas, la modernización, la agilidad del Estado y la transparencia del Estado, hoy ya es casi una necesidad, pero además de ser una necesidad, no es un imposible, no es algo dificultoso, porque como vos bien lo acabás de decir, hoy la posibilidad de escanear, de digitalizar... Hoy es muy fácil. Hay muchísimos trámites que se podrían hacer directamente vía online. Hoy, pensá que uno de los ciberdelitos más comunes que existen es precisamente esto de que te roban datos y te sacan créditos. Vos fíjate con qué facilidad los bancos otorgan créditos, con un simple llamado telefónico y una clave. Y nosotros, para poder hacer cualquier trámite básico en el municipio, tenemos que ir personalmente. Y bueno, por eso por ahí, si vos vivís en la planta urbana de San Andrés de Giles, bueno, te da un poco de fiaca, pero vos pensá para la gente que también vive en Solís, o que vive en Villa Ruiz, o que vive en Ascuénaga, o en Cucuyú, sería mucho más accesible, mucho más fácil poder acceder a distintos trámites, a distintos formularios, a distintas planillas, vía web. Y hoy es casi nulo. Es casi nulo. O sea, hay muchísimas cosas realmente interesantísimas para hacer, para agilizar y para transparentar el Estado Municipal, ¿no? Para conocer... Sí, estaría muy bueno. Hay muchas cosas que se desconocen. O sea, la gente del presupuesto sabe que se aprueba una determinada cantidad de dinero, pero no sabe bien cuánto dinero viene de la coparticipación, en qué se utiliza ese dinero, cuánto dinero son recursos propios del Estado Municipal, y en qué se invierte ese dinero. Tampoco sabemos a veces esos convenios que realiza el municipio con Nación y Provincia para hacer obras, porque hoy todo lo que vemos, todas las obras, todo lo que se compra, todo lo que se hace, es con plata que no la genera el municipio. Son todos convenios que se hacen o con Nación o con Provincia. Las obras, decimos. Las obras. Sí, claro. Las obras. Hoy estamos viendo... Se metieron con el tema del tránsito. Yo creo que al pedir, bueno, una comunicación. El ordenador de tránsito, acá en la intersección de la avenida Esculi y 9 de Julio, lugar que ya le costó la vida a una chica hace unos años, porque por ahí vienen camiones, por el camino de las tropas, y porque hay mucho tránsito. Vos sabés que tenemos un domo, una de las posiciones del domo está justo para ese lugar, y es impresionante la mañana, como el tránsito que hay por el frigorífico, por el Colegio de los Robles, es mucho tránsito, ¿no? Está bueno que hagan esto que ustedes piden acá, porque, bueno, va a ordenar un poco el tránsito, pero me parece que es un tránsito en giles, algo que hay que hacerlo más global, ¿no? La calle Berraro y Ligoyen todavía sigue siendo doble mano en los carteles, a pesar de que en el 2018 el mismo consejo dijo que era mano a la ruta, ¿no? Ah, no sé cómo. Me parece que es global el estacionamiento de motos, que no está marcado, o sea, hay la doble estacionamiento, que es complicadísimo. Pero vos fíjate que de todo lo que estamos hablando, todos los temas están concatenados unos con otros. ¿Y por qué te digo esto? Porque la rotonda que nosotros estamos exigiendo, porque en realidad es una ordenanza del 2021, en la intersección de Scully con la Avenida España y con la 9 de julio. Es una obra que el municipio contara con recursos... Ah, son dos, perdóname, son dos. Son dos, son dos, son dos, son dos rotonditas. Si el municipio contara con recursos propios, la podría descarar. Lo que pasa es que el municipio depende de poder realizar un convenio con nación o con provincia para la financiación. Por eso te quiero decir que todo está concatenado con la otra. Todo tiene que ver con lo que estábamos hablando, del tema de los recursos, del tema que esto tiene que ver con la política social que lleva a cabo el municipio. Bueno, es un tema sumamente interesante, pero bueno, el tema del tránsito también es parte de esta definición o de estas decisiones políticas que nosotros no recibimos. O sea, entendemos que la última vez que viene acá habíamos hablado del doble estacionamiento en ambas manos, que hoy la realidad es que no es la misma que se tuvo en cuenta cuando se hizo esa ordenanza que ya tiene más de 20 años. Para nada. Entonces, hay que hacer una revisión y un replanteo de todas estas cuestiones. También existen los corralitos para las motos, que tampoco se hicieron. Hay un montón de cosas... Estamos ahí en Areco, ¿no? En Areco tiene... En Mercedes también hay. En Buján. Entonces, yo creo que el crecimiento demográfico de Giles, el crecimiento vehicular, el flujo vehicular, se ha ido incrementando con el correr de los años y no hay decisiones políticas que acompañen ese cambio, ese desarrollo. Y bueno, eso queda reflejado en que tenemos problemas de tránsito, en que manejar por Giles es peligroso y de que hay que, bueno, sortear algunas dificultades que existen actualmente y que no son muy onerosas. Pero hay que tener la decisión y el dinero para ejecutarlas. Ya lo creo. ¿Están preocupados por la resolución del hospital, Diego? Sí. Bueno, hoy se supo... El propio intendente lo mostró, ¿no? Se llovió la terapia intensiva el viernes con la lluvia, hubo que sacar a todos los enfermos. Por suerte hoy cambiaron todas las chapas y bueno, esperemos que ya esté solucionado. Pero igual es algo que da que pensar, ¿no? La falta de mantenimiento, ¿no? Se pone en evidencia que sucede un hecho o que complica la situación en general. Se pone en evidencia la infraestructura. Me parece que hay que anticiparse y no esperar que estas cuestiones sucedan y que pasen a mayores, porque estamos hablando de terapia intensiva. No, claro. Ese fue el mayor inconveniente de tener que mover, trasladar diferentes pacientes con complejidad. Y bueno, parece que continuamos y se pone en evidencia fácilmente. Bien. Claro. Yo creo que el tema del hospital, y lo vuelvo a decir porque me parece que no se trata de cambiar nombres. O sea, yo creo que el personal, tanto los médicos como las enfermeras, como el personal que trabaja en el hospital, es gente toda idónea. No se trata de cambiar el nombre del director de salud o del director de salud. Se trata de decisiones políticas. De decisiones políticas y saber qué hospital quiero, para dónde lo quiero y cómo lo quiero. Y eso es lo que no se percibe. Y la eficiencia se ve en varios aspectos. Se ve la atención, se ve la estructura, se ve la falta de comunicación. Para poder sacar un turno del municipio, tenés que ir al hospital o llamar por teléfono, pero la verdad que se hace un montón de decisiones, un montón de... de cambiar un montón de cuestiones que son muy complejas y que atrasan, que no son propias del momento en que estamos viviendo y de la situación que estamos atravesando. Y todo hace que el sistema hospital siempre fue un orgullo para todos los días. Sí. Hoy lo vea realmente en frente a un deterioro. Gracias por venir. A los dos. Muy interesante. Nos vemos la próxima, ¿sí? Correcto.